Miles de kilómetros de distancia son los que separan a Chile de los estudiantes extranjeros que este año decidieron llegar a completar un semestre de estudios en la Universidad de Los Lagos. Miles también son los sueños y expectativas que tienen de lo que será su paso por esta universidad pública y regional instalada al sur de este país que ninguno de los jóvenes conocía. Actualmente estoy estudiando en Colombia trabajo social en el séptimo semestre y aquí voy a cursar también trabajo social con materias de diferentes semestres. Entonces estuve hablando con muchos colegas, con mis docentes y con otras compañeras que habían venido a Osorno y me dijeron que era una universidad muy chévere, o sea como todo el tema de internalización le había gustado mucho, de intercambio, y pues no sé, empecé a buscar, a buscar, vi los temas, vi que era una universidad acreditada y pues vi la ciudad y bueno me enamoré totalmente. Acá voy a estudiar biología marina, voy a cruzar mi último semestre y allá igualmente en Ecuador, en mi universidad, estudio lo que es biología marina. Pienso que es un sitio muy distinto a la cultura y pienso que en Europa puedes viajar a cualquier momento y vivir tanto tiempo en otro sitio tan lejos. Los estudiantes provienen de Colombia, Perú, Ecuador, España, Francia y México, además de las universidades chilenas del Bio Bio y la Universidad de Chile. Yo creo que conocen la universidad porque compañeros de esas mismas universidades han venido antes y la experiencia obviamente ha sido positiva, no solo los cursos que han realizado sino que también la vivencia con nuestros compañeros, la vivencia contextuales de la región, el conocer Chile, etc. Yo creo que desde ese punto de vista es como la experiencia traspasada a los otros compañeros de diferentes universidades y ha permitido un poco lograr este número de estudiantes este semestre que yo creo que no hablamos de histórico, simplemente hablamos que es un buen número y que queremos ir incrementando. Este semestre son 39 los estudiantes extranjeros que llegaron a la Universidad de Los Lagos, un incremento que ha sido sostenido en los últimos años, alcanzando en total 75 jóvenes el año 2017 los que cursaron un semestre en esta casa de estudios.